muchos de ustedes me pidieron que recupere el supra mk4 de la película rápido y curioso y si llamamos a la chica donde ella decide colaborar con nosotros y aparte de eso me dice lo siguiente que ha pasado con el carro porque se lo llevo el carro tuyo el salido de hecho lo modificó el carro lo cambió con él le puso la mano oye muchacho todo tuvo a veces carro y tú no lo va a reconocer y ahora resulta que nuestro vehículo está modificado y queremos recuperarlo para ver si no lo dañaron o lo mejoraron pero bien no es tanto eso si quieren ver más sobre estos vídeos suscríbase porque la meta es llegar a los 50 mil suscriptores antes de que termine teme así que suscríbete ahora mismo para llegar a esa meta ahora si continuamos con el vídeo ahora sí muchachos otro día más en esta casa ustedes se preguntarán qué hay para hoy pues si ustedes saben que en el último vídeo perdimos el supra mk4 de la película rápido y furioso y si queremos recuperarlo y este vídeo se lo vamos a dedicar a ese vehículo porque realmente queremos recuperarlo y modificar el carro ya que no sé qué fue lo que hicieron con el carro luego de este vídeo vamos a hacer una vaina más bacana porque hay que recuperar el bugatti de el alfa o el muco alfa hello hola cuéntame cómo has estado yo muy bien y tú pues lástima que yo no puedo decir lo mismo como que lástima porque tú dices eso si tú supieras todo lo que me ha pasado desde el momento que mi pareja me vio contigo ese día parece que me ha pasado de todo un poco pero tú estás segura que quiere hablar esto por llamada bueno si nos viene bien en vernos no tengo problemas tú crees que yo te puedo enviar una ubicación y nos podemos dar si el novio tuyo no te bueno digo yo no te no te tiene un gps arriba no no yo trato de buscar la forma de llegar a ti sin problema alguno ok te vuelve a ubicación y tú me llega dale de acuerdo a la espera creo que es ella y ese tipo que está cruzando por ahí el frente qué tal señorita pues no tan bien como tú por aquí estamos muy bien mira ven ven vamos a hablar aquí en el patio de mi casa tú crees que te puedo quitar la masa no sé aquí estamos verdaderamente en un barrio sano tú sabes no creo que aquí haya alguien aquí está sin problema no miente así está viendo a ti ya viste que me tuve que modificar hasta el pelo si me estoy dando cuenta sí pero tú te ves más bonita así ahora gracias te agradeces por lo menos de nada y ahora sí cuéntame qué es lo que te está pasando a ti muchacho desde el día ese que nos cayó mi pareja en la carrera te acuerdas sí pues se mucha eso se puso que literalmente peor que omega el fuerte omega le quedaba chiquito como así que te ha dado golpe te amacrotado eso es a cada rato si nada más me puedo salvar en un chance por ejemplo como ahora porque si no y que tú piensas no sé desaparece de ese tipo ya yo estoy harta realmente dale banda y vente conmigo ay si fuera así tan fácil eso es seguridad por todos los lados la casa llena de seguridad estoy jodida por todos lados pero una pregunta qué ha pasado con el carro mío porque se lo llevo el carro tuyo él salió de hecho lo modificó el carro lo cambió con él le puso la mano oye muchachos todo tuvo a veces carro y tú no lo va a reconocer diablo no me digues a mi ida todo 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 pero lo dañó el carro o como que hizo con él lo modificó viste que te había dicho que no se podía modificar para un exclusivo pues ese tipo fue al último mecánico más bueno de la ciudad y logró modificarlo por completo el color le puso un montón de cosas y qué color le puso al vehículo yo creo que tiene como un blanco así un blanco exótico una vaina del kilo mira tú crees que tú puedas ayudarme a conseguir el carro porque en verdad es el carro de mis sueños yo siempre sueño con ese vehículo yo ese carro yo lo amo y más que ese carro tiene un sentimiento porque es de un actor que murió hace tiempo ya entonces entonces ese carro no te preocupes no te voy a ayudar yo lo quiero ya sabes que hay que llorar yo te voy a ayudar no te preocupes yo te ayudo yo tengo la solución para que tú lo puedas volver a recuperar como tú crees que yo lo pueda conseguir pues mira él salió él no sé para dónde fue que él cogió anda con su seguridad con anda como con dos guagua y el carro de él y él no tarda mucho en llegar a la casa realmente yo te puedo decir yo te puedo decir cuando yo vaya a mi casa cuando él venga entrando de cerca que me avise y yo te mando a ti la ubicación el momento exacto exacto y así tú caes y te lo puedes robar o no sé cualquier cosa pero pero y él no tiene mucha seguridad porque él andaba con mucha seguridad la última vez bueno no a mí no me importa yo lo que quiero es mi carro realmente pero eso te va a decir que hay seguridad por todos los lados por todos lados de la casa hay seguridad tiene que estar pero bien bien al tanto de todo porque si no y tú crees y tú crees que tú me puedes ayudar yo te ayudo sin problemas pero de uno ok perfecto pues yo confío en ti antes de irte tú crees que tú no me debes algo a mí tengo algo pendiente de la última vez si yo creo que tú no me llegaste a dar el beso bien tú crees si te gusta me te está en lío ese es mi segundo nombre problema ay guña que me lo da ay guña que te está en lío no sabes vamos a recuperar ese carro entonces ok vamos a esto entonces ayúdame a recuperarlo ahora sí muchachones se hizo de día y de todo entonces yo lo que voy a agarrar es que yo como tengo hambre me fui a buscar una gorrita porque no tenía porque yo sé que lo que viene bobo yo voy a comer si me voy a morir aquí en esta misión me voy a morir oh me llegó un mensaje una agüita y una baña espérate me llegó un mensaje déjame ver bueno papá pero déjame location velo ahí aquí te la envío ten mucho cuidado me dice ella voy de camino bobo vamos para la ubicación que ella me envió déjame ver específicamente donde es cerca estoy hablando por aquí por esta esquina oh ahí veo el carro de ella el diablo ay mírala ahí mírala ahí mírala ahí llena loco que me sufra loco se me sufra loco saludos yo creo que es el tipo yo voy a hacer como que me cambio de ropa voy a poner la ropa grande no sé me saludó ni nada el tipo saludos me voy a parar en esta esquina para vigilar para donde van ellos porque yo quiero saber cuál es la ubicación donde ellos van a estar espérate 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 van al pasito al pasito al pasito ok voy a acelerar yo creo que ya este se está dando cuenta ok hay uno en la puerta loco pero una maldita mansión grandísima brother ahora yo no puedo ver ni mierda de lo que está pasando ahí adentro oh dios mío oh my god como lo voy a hacer entonces espérate ya ellos me vieron con esta ropa hay un seguridad ahí en el frente yo lo que voy a hacer es que rápidamente la misma tienda de ropa que yo estaba que estaban aquí cerca de la casa me voy a cambiarlo otra vez mira ya dejó hasta el carro y se fue con él ahora sí yo creo que llegó mi momento desearme suerte porque acabamos de llegar a misión imposible parte 17 tenemos un un tipo ahí vamos a hacerlo aquí rápido y sencillo y nos vamos a parquear aquí ya ponemos seguridad ahí bro en el mismo frente de la puerta loco como yo me voy a subir por aquí ok veo el tipo que está como medio desgraído pero hay dos gente que nos ven casi casi mente al frente míralo allá yo creo ay espérate 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 tiene demasiado seguridad que coño que coño que coño diablo creo que me vio diablo creo que me vio que coño hay ahí voy pero ya por favor ten pendiente que creo que que vi movimiento por el área de la vecina ten pendiente por favor me van a matar me van a matar que pasó aquí que yo le pago a esta gente lo llamo llamo a duele ay diablo loco me jodí bueno se armó el juidero que maldita vuelta se armó el juidero bueno se armó todo el mundo yo también me voy a armar y este por habla por hablador te pasa esto ok tenemos uno menos es hora de buscar el carro se armó el juidero mierda mierda son demasiado mierda son demasiado me morí aquí de verdad me morí me morí de verdad yo no sé donde diablo estoy se armó el juidero me va a caer de acá todo el mundo y están disparando y no sé a quién le están disparando me voy a cuidar aquí espérense ya ellos saben que yo estoy aquí en la casa oh oh shit oh shit wow qué maldito tiro siento que viene gente por acá de mí no sé mierda ese tigre si aguanta tiro muerto el ogro espérate que el ogro me está tirando aquí mierda son dos escucho más personas tú cállate la casa me maté este hijo de perra loco muerto muerto ok mi carro creo que tiene más seguridad acaso ahí está mi carro yo creo que es el jefe no lo veo no lo veo bien no lo veo bien no tengo ok a ese yo sé cómo matarlo voy a dar la vuelta me voy a ir sin arma no sé si hay más personas por aquí voy a dar la vuelta completamente de la casa no puedo ir de frente no tengo la visión exacta para darle donde tiene que ir pero tengo que salir rápido de esta casa porque si no salgo rápido de esta casa me va a llevar el diablo llévense de mí y la chica ¿dónde está? aquí está gracias por cuidarme de mi carro me la vas a pagar te voy a encontrar donde quiera que te metas verdaderamente no creo te voy a encontrar fumando de aquí fumando de aquí fumando de aquí mierda no no carrito no vamos acá vámonos 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 corre corre sí 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 vamos de aquí de la casa abre puerta de mierda abre puerta de mierda corre no fue lindo que esté el carro oh my god yo creo que este momento déjame ver mierda pero el loco lo modificó feamente bueno pero no es eso no es momento mierda 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 salieron dos llegó agua del agua mierda vamos a ver cómo nos vamos a escapar de esa gente oh my god me están disparando carro de mierda no te metes en el medio caro de mierda por favor no te metes en el medio ok me sigue me sigue me sigue me sigue tengo un idea como para escapar mierda ya choco grave loco este carro ok sígame sígame exactamente eso es sígame 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 pero se devuelve demasiado rápido bobo bobo ok mira lo que hago mira lo que hago mira lo que hago este carro no dobla mira una hueva grandísima también no me puedo disparar y que lo que yo dice yo también mierda no mejor el de disparo si hay muy juguero parece que están chocando entre ellos mismos están chocando entre ellos mismos ya veo tengo una idea macabra tengo una idea demasiada macabra pero no sé si hace él en verdad oh my god oh my god yo recupero mi carro pero yo creo que lo voy a perder loco también si esta gente me agarra ya yo no tengo salvación chapo loco me están disparándolo como pueden me pueden romper la cabeza aquí ok el carro tiene tanta potencia loco que ahora mismo yo no puedo no por aquí no no por esta tengo una idea tengo una idea me llegó una idea tengo una idea me llegó una idea por aquí por aquí por aquí por aquí bueno deséemelo oye deséemelo mejor porque yo creo que esta va a ser la idea más loca que ustedes en el ámbito de este juego también un toito aquí bueno seguro que yo no tengo capatoria seguro que yo no tengo capatoria seguro que yo no tengo capatoria se van a la mierda todito suerte 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 esto es lo más loco que yo he hecho esto es lo más loco que yo he hecho se cayeron los ogros se cayó ese al agua se cayó al agua siguió derecho let's go corre 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 lo logramos lo logramos aquí 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 exactamente aquí ok 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 lo conseguimos vamos a guardar el carro aquí este mecánico de un primo mío que lo vamos a reparar aquí mismo aquí adentro cuando volvamos lo vamos a probar y vamos a ver qué es lo que pero eso va a ser mañana cuando salgamos de esa gente yo sé que esa gente me va a buscar a saco así que yo lo que voy a hacer ahora mismo que me voy a ir por aquí y le voy a dar banda a eso porque yo creo que esta es la oportunidad de yo escaparme ahora mismo voy por aquí por el aeropuerto ellos no se van a dar cuenta que yo estoy aquí el carro lo vamos a dejar abandonado ahí y espero que ellos no lo encuentren y si llegaste a este punto del video y el video te gustó recuperando el Supra MK4 y quieres ver que lo arreglemos y lo modifiquemos a nuestra forma déjalo en los comentarios pero antes deja tu like suscríbete y activa la campanita recuerda que todo esto que está pasando también puede pasar en mi canal de Twitch así que dale click aquí debajo y nos vemos por allá chao